A lo largo de los últimos días hemos visto algunos de los Belénes más detallistas de toda la región. El que les ofrecemos hoy para acabar el año también podemos admirarlo aquí en Extremadura. Además, tiene el atractivo de ser el más grande de su categoría en España. Lo han instalado en un parking subterráneo de Jerez de los Caballeros. Comenzó hace 12 años como una iniciativa familiar y hoy es la estrella en la ruta de Belénes de Jerez de los Caballeros. El Belén de Santa Ángela representa todas las escenas bíblicas, desde la Anunciación de María hasta la llegada a Egipto. Su extenso espacio de paisajes fielmente recreados y más de 6.000 piezas lo convierten en el Belén más grande de España. En su categoría no hay ningún Belén más grande que este, con 270 metros, con figuras de 21 centímetros. Más de un mes de trabajo por parte de sus promotores, un grupo de amigos de la localidad, explica el realismo de sus ríos y edificaciones, también los innumerables detalles que contiene, todo pintado a mano y en muchos casos construido por ellos mismos. Se han permitido incluso ampliarlo con nuevas creaciones. Una de ellas es la prensa de aceite, que se ha hecho este año nueva, y también un elefante que hay en la parte del desierto, que bueno, lleva una jaima. Pueden visitar el Belén hasta el próximo 6 de enero, en la plaza de la Alcazaba de esta localidad pacense.